¿Conocen la teoría de los seis grados de separación? Seguro que han oído hablar de ella. Seis grados, seis pasos entre nuestra realidad y la de alguien a quien quisiéramos conocer. Seis saltos entre una y otra situación hasta conectarnos con cualquier otra persona en el mundo. Esa es la hipótesis que gestó el escritor Fritz Carinty hace casi 100 años. Desde los podcasts de GQ saltamos cada uno de esos seis escalones desde nuestra realidad hasta comprender en muy pocos pasos lo cerca o no que estamos del éxito. Del éxito de algunos emprendedores, empresarias y estrellas en definitiva de los negocios. En este episodio hablamos de Juan Roch, un nombre conocido pese a que su número de comparecencias públicas se reduce a una ocasión al año. Una única interacción con micrófonos delante que se ha convertido desde hace tiempo en un momento esperado por la prensa. La presentación de resultados anual de Mercadona, la empresa de la cual es su principal propietario, es el único momento de conexión para poder escuchar en su propia voz cuestiones relacionadas con su modelo empresarial o sobre su visión de la economía y los negocios. Quizá debido a esta escasa interacción con el público, todo el relato en torno a Juan Roch se intensifica. Nosotros, en apenas unos minutos, saltaremos a través de datos biográficos e indicadores económicos. En tan solo seis pasos, el camino hasta el éxito del presidente de Mercadona, el hombre que nació en la misma huerta valenciana y que hoy es, en teoría, la quinta persona más rica de España. Primer grado, más genética que vocación. ¿Quién es Juan Roch? Su imagen es casi institucional. En el ámbito empresarial, incluso, hay quien le asigna el papel de presidente de la Generalitat Valenciana, Inpectore, el que de verdad manda en la región. Empresario y revolucionario para conservador y práctico para otros, hombre poderoso, discreto, muy rico y familiar. Empezamos justo ahí, en casa de la familia Roch Alfonso. Juan Roch nació en 1949 en una alquería de Poblenou, una pedanía de la ciudad de Valencia. A su padre, Francisco Roch, le llamaban el porquero porque tenía una carnicería. Mejor dicho, unas carnicerías, en plural. El porquero constituyó cinco empresas, entre ellas la cerámica Pamesa e Industrias Cárnicas Roch, matriz de Mercadona, esa palabra que tanto escucharemos en este podcast. La vena empresarial estaba en la familia mucho antes de que su padre hiciera todo eso. Sus bisabuelos fueron pioneros en negocios agrícolas y ganaderos. No sabemos si por esta presión ambiental o por herencia genética, Juan Roch ha terminado casi cuatro décadas después de que se fundara Mercadona, liderando la mayor cadena de supermercados de España. Sus padres no escatimaron en la educación de sus siete hijos. A Juan lo matricularon primero los jesuitas de Valencia. Sus resultados allí no eran los esperados. De hecho, llegó a repetir un curso. Así que intentaron enderezarlo, internándolo en un colegio a más de 60 kilómetros de casa, en la Concepción, los franciscanos de Ontignent, una institución que, por cierto, presume de alumnos de renombre. Los franciscanos marcaron a Roch. Él cuenta que para bien. Tanto es así que recientemente les donó todo un pabellón deportivo. Siguió sus estudios de económicas en la Universitat de València. Parece ser que nada vocacional por aquel entonces. Eso sí, algo debió aprender allí para terminar superando a personalidades como Villarmir, Florentino Pérez o Jaime Botín en los rankings de personas más acaudaladas de España. Segundo grado. Siempre precios bajos. En 1977, su padre fundó Mercadona. La simplicidad de la idea guajó. La cadena surgió de la idea de poner mostradores junto a los mataderos de las industrias cárnicas Roch. O sea, de vender sus productos sin necesidad del intermediario tienda. Aparece aquí y así el germen de una idea clave en la expansión del negocio. Eliminar intermediarios. En 1981, hace 40 años, Juan Roch compró Mercadona a sus padres. Diez años después, ya tenía todas las acciones de sus hermanos. De otra manera, también suprimió intermediarios. A Juan Roch se le atribuyen diversos hitos en la historia reciente del emprendedurismo. Entre ellos, un modelo de negocio singular y la implementación de tecnología e innovación constante. Pero, ¿esta fórmula es original o es una adaptación de lo que otros ya hicieron antes? Empecemos por eso de la tecnología y por un estropajo. Sí, un estropajo. Ese fue el producto que eligió la cadena para que se estrenara en España el código de barras. Eso era en 1982, ocho años después de que se instalara este sistema por primera vez en una tienda de Ohio. Por primera vez en el mundo. Ni qué decir tiene de qué manera revolucionó este hecho el mundo de la distribución y de la alimentación. Para muestra, un estropajo. Pero pensemos en este mismo hecho desde el presente. A día de hoy, Mercadona se encuentra todavía en plena adaptación al mundo de las ventas online. Hasta hace tan solo dos años, representaba solo el 1% de todas sus ventas. Porque Mercadona es una marca poderosamente física. Mercadona se distribuye visualmente por toda España, en miles de barrios. Ahora también reina en las ventas online, con una cuota del 22% del mercado total que va subiendo a medida que contratan a más plantilla informática y adaptan su web constantemente a las nuevas demandas. El fenómeno fan, transversal y masivo está ahí. Pero ¿por qué cala en sociedades tan distintas? Pocas aventuras empresariales mantienen un vínculo tan claro entre su gestión y su lema. Un lema capaz de sobrevivir en un mundo pre y post internet. Y ese lema es siempre precios bajos, SPB. Las mismas siglas que se veían en bolsas de plástico invendibles a día de hoy. La idea parece sencilla, que el precio se mantenga siempre bajo de manera sostenida en el tiempo. No ofertas, no variaciones. Sin embargo, esta idea no es exactamente genuina de la principal cadena de distribución española. Always low prices. Ese era el lema de la más importante de las cadenas de distribución alimentaria estadounidenses antes de Mercadona. Walmart era ese lema y es, como era y es, siempre precios bajos. Sin embargo, no cabe hacer una lectura sencilla, simplista de Mercadona. Sorprendente para muchos, su lema ha cambiado durante los últimos años. Ya no hay bolsas con las siglas SPB y ahora ya no se insiste tanto en una idea, la del precio bajo sostenido, porque esa idea ya ha calado. Ahora el mensaje es otro. Modelo de calidad total. Tercer grado. La fidelidad se gana desde dentro. Una idea es como una perla, pero una perla suelta no vale para nada. Es preciso un collar. La frase, les guste o no, es del propio Juan Roch. Él tiene un collar llamado modelo de negocio con interproveedores, un engranaje singular de relaciones creado en 1996 y mejorado hasta nuestros días. Para llegar a convertirse en la cuarta empresa del mundo mejor valorada según el Reputation Institute de Nueva York, Juan Roch ha fijado dos pilares fundamentales y estudiar de la comunicación interna, la plantilla y los proveedores. En 1999, todos los miembros de su plantilla eran trabajadores fijos. En aquel momento parecía toda una apuesta y el número de empleadas y empleados fijos, todos en aquel momento, en 1999, era de 16.825. Hoy son más de 85.000. Y por otro lado tenemos a los proveedores. ¿Cómo se logra mantener precios estables en el tiempo? Creando una red de fabricantes que producen práctica y únicamente para él, a los que se incorporan todas sus decisiones de relaciones laborales, gestión de la producción, comunicación. Hoy son más de 1.400 los proveedores con los que trabajan directamente a partir de este método. Cuarto grado. El poder del ahorro. Y la relación con los interproveedores tiene mucho que ver con otro de los pilares de su éxito, el ahorro. Se dice que obliga a los directivos de la empresa a llevar un céntimo de euro en su bolsillo cada día para recordarles la importancia de pelear al máximo por los precios. Quizá esto tan solo sea una de las muchas leyendas que corren en torno a su figura. Su obsesión por el ahorro le llevó también a obligar a su interproveedor de aceite a usar botellas cuadradas para encajar perfectamente en las cajas de transporte y no transportar aire. Con la crisis de 2007, Roch decidió suprimir en gran medida de supermercados los productos de marcas reputadas. Mercadona vendería los mismos productos, pero más baratos. Y no seamos simplistas una vez más. ¿Cómo lo hizo? Recurriendo incluso a los mismos fabricantes. Por ejemplo, un fuet de una conocida marca de embutidos cuesta un terción menos, digamos, cuando no lleva una marca impresa y en su lugar pone hacendado. Esa es la palabra, esa es la marca blanca. Pero el fuet, que es lo importante para el consumidor, sigue siendo el mismo. Y así es como a Juan Roch se le considera también el gran maestro e impulsor de las marcas blancas en España. Eliminando intermediarios, eliminando gastos de marketing que casi redibujan la publicidad del siglo XX al XXI. En realidad, volvemos a sus orígenes. Eliminar intermediarios entre productores alimentarios y ciudadanía que se alimentan, tal y como lo hicieron sus padres con las cárnicas. Quinto grado. Asume y aprende de tus errores. No todo van a ser éxitos en la carrera de Juan Roch y Mercadona. Cuando parecía que remontábamos de la brutal crisis económica de 2007, la cadena empezó a detectar un curioso fenómeno. Había abaratado y empaquetado tanto sus productos que habían dejado de ser atractivos para el cliente. Comenzaron a aflorar fruterías alrededor de cada Mercadona, porque la cadena de supermercados había dejado de ofrecer producto fresco. En 2013, el propio Roch comentó que cada vez vendían menos carne, menos fruta, menos pescado. Los fruteros no han ido a Harvard, pero yendo a Harvacete han sabido ser más listos que nosotros. Así lo comentó en su momento el empresario, haciendo ver un buen humor que, recordamos, solo interactúa una vez al año con el público. A raíz de eso, la plantilla volvió a convertirse progresivamente a los productos frescos. Dentro de los supers de Mercadona volvieron las y los tenderos y volvió poco a poco el consejo a los clientes, el de la perfumería, los responsables de carnes y los pescados. Por el momento siguen avanzando en esa idea a la vez que abren mercado de manera imparable hacia las comidas ya preparadas. Sexto grado. La cultura del esfuerzo del deporte y de las fundaciones. La biografía de los hermanos Roch está muy ligada al deporte. Juan es accionista mayoritario de Valencia Basket Club. Ha invertido millones de euros en el equipo desde hace décadas, pero también ha construido la alquería del básquet, que es ya la masía del baloncesto de Valencia, y próximo a su habitual estadio, está proyectando el Arena, un super estadio con capacidad para 18.000 espectadores. Desde inicios de los 90, Valencia Basket Club es uno de los mejores equipos de España de baloncesto. Su hermano Fernando, por otro lado, es presidente y máximo accionista del Villarreal Club de Fútbol, uno de los principales equipos de la Liga de Fútbol Profesional, mientras que Paco Roch lo fue en los 90 del Valencia Club de Fútbol. Están los deportistas de alto rendimiento y las empresas de alto rendimiento, algo que el presidente de Mercadona ha interiorizado a la perfección. En 2010 implantó en su empresa esta mentalidad, la llamada cultura del esfuerzo. Emprendedurismo puro y duro. Primero empezaron con la reconversión de los frescos, después con la internacionalización. Ya están en Portugal y ahora han revolucionado el mercado con la implantación de la nueva sección de listo para comer, comida y cocinas dentro de los supermercados. Las grandes fortunas siguen siendo en España y en el mundo un asunto de familia. La fortuna de los Roch no es una excepción. Su mujer, Hortensia Herrero, es vicepresidenta de Mercadona y la pregunta ahora es si alguna de sus cuatro hijas seguirá con su legado. De alguna forma u otra están relacionadas con los negocios de sus padres, quienes, como buenos empresarios, también tienen sus fundaciones y proyectos en paralelo. Hablamos de algunos de ellos, como la Marina de Empresas, con el proyecto Lanzadera, una de las principales aceleradoras de startups de España que ha cambiado el Frente Marítimo de Valencia en los últimos años. Ya son más de 300 los proyectos de jóvenes emprendedores que han salido de ahí. Su fundación, Trinidad Alfonso, que lleva el nombre de su madre, patrocina el multitudinario Maratón de Valencia, el más importante de España durante los últimos años. Pero mucho más que eso, patrocina el proyecto FER, el colchón económico de olímpicos y paralímpicos valencianos o no. Millones de euros en ayudas directas y más millones de euros para construir un anillo para los runners de la ciudad en el río, en el viejo cauce del río Turia, en Valencia. Y mientras tanto, la fundación Hortensia Herrero, la fundación de su mujer, se va convirtiendo en el principal mecenas privado del arte y la cultura en Valencia. La compra de esculturas para la ciudad, el apoyo a la danza para jóvenes y, sobre todo, la creación de un museo propio que abrirá sus puertas en apenas dos o tres años y que exhibirá lo mejor de su colección privada en el corazón de la ciudad. Juan Roch tiene más de 70 años y, de hecho, si hay un capítulo por resolver en esta meteórica carrera es el de su sucesión. Sus hijas, como ya hemos comentado, han ido relacionándose con distintas áreas de la empresa, pero todavía no se sabe si la consanguinidad será lo que marque el futuro de la suma de Mercadona y sus fundaciones. Como buen runner, parece que en mente no tiene las carreras que todavía están por correr, sino los pies sobre la tierra que sigue pisando al frente de Mercadona.